¿Tú qué quieres? Los demás quieren que platiquemos con todo el corazón. No tenemos corazón. ¿Y qué haremos? Tengo una docena de razones para matarte. Tú tienes una docena y una para matarme. Y... Toda la plática del mundo no cambiará las cosas. Exacto. Esta es mi propuesta. Abriré la celda. Dejemos que nuestros puños hablen. ¿Cuándo te asesine? Usa la nave auxiliar, escápate, vive el resto de tu vida... ...en donde tú quieras. Sí, me asesinas. Bueno, será mejor que estar encerrado en esta prisión como un fenómeno de circo. Lo tomaré como un sí. Suena bien. Hola. No tienes que tocar. También es tu cuarto. Sí, lo sé. Es que... ...las cosas han sido... ...raras. Desde que te dije que tengo un hijo que en realidad no tengo... ...o... ...desde que me dijiste que sigues enamorada de... ¿Sabes lo que me fascina de ti, Rey? Que siempre ves lo positivo en todo. Y sin importar qué, no te rindes jamás. Así que, por favor... ...no te rindas con nosotros. No me rindo. Pero es... ...difícil ignorar la lógica. Carter y tú pasaron vidas juntos. Y en cada una... ...se enamoraron. ¿Y por qué esta vida sería diferente? Bueno... ...no te había conocido. Rey... Carter es mi pasado. Tú... ...eres mi futuro.